Luego de que se comunicara que Leonías Iza no sería candidato presidencial, han tomado medidas tajantes. Véanlo. Eso, Yacu Pérez vino acá por invitación en el 2009-2013, entró a ser dirigente de Ecuador Nari, construyó su referencia individual, personal, de la cual se fue votando, de Ecuador Nari, luego fue votando al movimiento Pachacuti. No creo que estén haciendo esa valoración realmente, porque si no se da cabida únicamente a una politiquería muy oportunista. Así que por esos días nosotros no caminamos, vamos a quedar en el movimiento Pachacuti con absoluta responsabilidad que corresponde en este tiempo.